Buenos días, gracias por acompañarnos en la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. Mi nombre es Meritxey Moyá, soy especialista en oncología radioterápica y me acompaña el doctor Alex Pratt, especialista en oncología médica. Ayer el doctor Aureli Tourné y el doctor francés Balagué ya explicaron también en el Instagram preguntas sobre prevención, os recomiendo que si no lo habéis visto lo miréis porque es muy esclareceror. Y quería remarcar el mensaje final que dieron, un mensaje sobre la participación en los programas de cribado poblacional. Os dijeron que es alrededor de un 50%, estamos hablando de mamografías en cáncer de mama, de test de exangrocutaneces y colonoscopia en cáncer colonorectal y también de la detección del virus del papiloma humano en cáncer de cervix. Es muy importante que se participe en estos programas porque la solución está en prevenir más para poder no detectar o incluso detectar en estadios más iniciales. Hoy por esto nos vamos a centrar en los tratamientos y un poco en aspectos más generales del cáncer. Bueno, muchas gracias por vuestras preguntas, nos han preguntado muchas cosas. Hemos hecho unos bloques, empezaremos un poco, empezaré yo con el primer bloque que es la situación de COVID y cáncer. De hecho, Albert nos pregunta cómo ha afectado la COVID al tratamiento del cáncer. A mí me gustaría separar en dos periodos esta pandemia en cuanto al tratamiento del cáncer. Primero, lo que sería de marzo a junio. En este momento, realmente hay asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que asesorada por las sociedades científicas españolas, han hecho un documento en el que se ha estimado que hay un 20% menos del diagnóstico. ¿Por qué? Esto básicamente afecta a los pacientes que no están en el circuito sanitario, es decir, estos pacientes que no se han diagnosticado. ¿Qué pasó en los tres meses de primeros de la pandemia? Bueno, pues que la práctica totalidad del hospital se dedicaba a tratar los pacientes COVID. Hubo un parón en todos los programas de cribaje que justamente os explicaban ayer y os decían lo importante que eran. Nos pregunta Susi, por ejemplo, ¿no? Debido a la COVID se han parado nuevos estudios sobre cáncer. Los servicios dedicados al cáncer en el hospital, nosotros podemos hablar por nuestro hospital, pero sabemos otros hospitales, se priorizó los tratamientos oncológicos. Es decir, en ningún momento se pararon ni los tratamientos de reterapia, ni los hospitales de día, tanto de tumores sólidos como tumores hematológicos. Por tanto, se siguieron los tratamientos de todos los pacientes que estaban en el circuito asistencial. Esto sí, tuvimos que individualizar los tratamientos, ¿no? Cada paciente, mirar comorbilidades, el tipo de tratamiento, lo inmunosupresor que era o no y adaptar en los casos que fueran necesarios estos tratamientos, ¿no? Los datos los volvimos a analizar de nuevo, ¿no? Este segundo periodo que quería separar la pandemia. En octubre volvimos a analizar los datos, cómo estamos, en cuanto a los diagnósticos, etc. Y vimos que habíamos mejorado, no hay ninguna duda, se habían reabierto los programas de cribaje, se había todo vuelto un poco a la normalidad, pero no estábamos en las cifras esperadas para el 2020. Es decir, no era un 20%, pero un 10-15% de infradiagnóstico. No podía ser la razón, el cribaje, porque lo habíamos ya reiniciado y los hospitales hemos hecho un esfuerzo, hospitales, primaria, todos los centros de salud, ¿eh? En compaginar la actividad COVID y no COVID. Por tanto, cuando intentamos analizar las razones, hubieron dos. Una es la población, ¿no? Que tiene miedo de ir a los centros sanitarios, se entiende, estamos en pandemia. El quédate en casa no es esto, no es para no ir a los centros sanitarios, sino es para no interferir en el contagio de la pandemia. Y el segundo aspecto es que, bueno, la sanidad está permanentemente tensionada, ¿no? Especialmente primaria y, por tanto, esto no ayuda en estas situaciones en las que siempre tenemos casos de COVID, ¿no? Siguiendo un poco con el tema este del miedo a los centros sanitarios, la pregunta de Laia, por ejemplo, ¿no? Noto desde hace un mes un bulto en la mama. Esto es importantísimo. Cuando uno tiene síntomas, tiene que ir a su centro de asistencia primaria. Y tenemos programas, circuitos de diagnóstico rápido del cáncer, en el cual, si hay una exploración física, una anamnesis, se pone en marcha todo este programa de circuito rápido que acaba en los hospitales. Y esto es importante que los pacientes vayan y consulten con los síntomas. Es imprescindible. También nos decía Daniela, ¿no? 33 años, mi madre es superviviente de cáncer de mama. ¿Qué protocolo tengo que seguir? También hiciste un circuito de consejo genético y cáncer hereditario. En esta pregunta, yo creo que, sobre todo, quien tiene que guiar es el médico que hace el seguimiento del paciente oncológico, del familiar que tiene un paciente oncológico. Pues tengo una hija, ¿qué tal? Bueno, pues mira, hace las preguntas necesarias y te deriva al circuito de consejo genético en caso que sea necesario, que no siempre es necesario. ¿De acuerdo? Y siguiendo con también la pregunta, creo que era Ramón, que preguntaba, ¿el nódulo milimétrico será benigno, no? Bueno, el tamaño no es indicativo, ni de benignidad ni de malignidad. Hay otros factores a considerar. Y aquí me va muy bien esta pregunta para introducir el bloque de generalidades del tratamiento y una pregunta muy importante de Ana, ¿cómo se decide el mejor tratamiento de cáncer en cada caso? ¿Quién lo decide? Bueno, uno de los aspectos más importantes del cáncer es que el tratamiento es multidisciplinar, tanto el diagnóstico como el enfoque en general, ¿no? Por tanto, hay lo que se llama comités de tumores. Estos comités de tumores dependen de cada patología. Por ejemplo, en el caso del nódulo de la mama, si al final resulta que tiene características de malignidad, se hace una biopsia y se presenta en el comité. ¿Quién están en estos comités multidisciplinares? Pues el doctor Pratt, oncólogo médico especialista en mama, la doctora Moyá, oncóloga radioterapica especialista en mama, los cirujanos, anatomopatólogos, radiólogos, medicina nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Allí se presentan todos los casos y en función tanto de las características del tumor, que luego el doctor Pratt nos explicará mejor, ¿no? No todos los tumores son iguales, ni a nivel de tamaño, de ganglios o de metástasis, como a nivel molecular, ¿no? Por tanto, depende de las características de este tumor, pero también depende de las características del paciente. No todos los pacientes son iguales, tienen unos antecedentes patológicos, unos tratamientos previos, etcétera, etcétera. Cuando tenemos todos estos datos, podemos decir, ofrecer o recomendar el mejor tratamiento para cada caso, ¿no? Y finalmente la pregunta de Albert, ¿no? Que comenta, ¿cuál es el nivel de Cataluña en relación con el tratamiento de radioterapia comparado con otros países? Bueno, radioterapia es uno de los tratamientos, ¿eh? Es uno de los tratamientos que tenemos, usamos en general, tampoco voy a entrar en el detalle, aceleradores lineales que emiten radios X de alta energía, ¿de acuerdo? Y en este momento podemos afirmar que el nivel de los tratamientos de radioterapia en Cataluña está al mismo nivel que el resto de países occidentales. Es verdad que para mantener esto, y aquí ya hago un poco la cuña que estamos aquí en Instagram, ¿no? Hay que asegurar las inversiones en salud, no solo en radioterapia, sino también en cirugía, también en los tratamientos, las plataformas génicas, tratamientos nuevos, etcétera, etcétera. Y como estamos en parte de tratamientos, que hemos empezado, ¿no? Con la radioterapia, si quieres sigues, doctor Pratt, y vas con los otros tratamientos y las preguntas enfocadas a tratamientos. Sí, a ver, la verdad es que hay varias preguntas, ¿no? Que preguntan básicamente, como Cristina, Ana o Judith, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de colon o el cáncer del hígado o cuál es el tratamiento de la leucemia? Claro, esto daría para muchas reuniones de este tipo. Yo creo que a nivel conceptual tenemos que entender de que un cáncer, sea el que sea, hay una pregunta crítica al inicio que es, ¿este cáncer está localizado o no está localizado? Porque cambia mucho el aproximamiento. Hoy en día el cáncer en general, en términos generales, en un 50% aproximadamente se cura. En general, es verdad que hay diferencias entre mujeres y hombres. Las mujeres tienen una supervivencia un poco más alta, en torno al 60% a 5 años. Y esto es debido a que con todos los programas de prevención, más todo el sistema sanitario que puede detectar este cáncer normalmente localizado, nos permitimos, ¿no?, con los tratamientos actuales poder curarlo. En el contexto avanzado o cuando ya el cáncer no está localizado, y esto puede pasar en cualquier tipo de cáncer, el de mama, el de colon, el hígado, ya sale de su órgano y se va a otro, es lo que llamamos las metástasis. Lo digo porque hay una pregunta de Pedro, dice, ¿por qué no se pueden curar las metástasis? En general, una enfermedad avanzada es más complicada lo que conocemos como curación. No es que no sea posible, depende mucho. Claro, hablamos de cáncer y hablamos de un sinfín de enfermedades y cada una tiene sus características y sus tratamientos. Por ejemplo, el cáncer de testicular, los germinales, incluso con metástasis, se pueden curar. Y las tasas de curación son muy altas, quiere decir que no siempre metástasis es igual a no curación. Pero sí que es verdad que la mayoría de cánceres avanzados es más difícil curarlo y muchas veces hoy en día imposible, a día de hoy. Un punto importante, lo que ha comentado Mary Chell, el tema de los comités, la multidisciplinaridad. Y sobre todo ahí sí que hay un papel muy importante en el cáncer localizado. Cuando hay un cáncer aparentemente localizado, hay que ponerse en manos de un equipo multidisciplinar, experto, que cada uno aborde su conocimiento para enfocar ese cáncer y tratarlo de la mejor forma posible. Y eso quiere decir un buen diagnóstico y un buen diagnóstico por imagen, muchas veces una biopsia y después un aproximamiento terapéutico, que serán tratamientos focalizados a ese cáncer localizado, que puede ser cirugía, radioterapia, como ha comentado Mary Chell, o tratamientos de fármacos, que ahí habría también un sinfín de fármacos que varía mucho de un cáncer a otro, que puede ser quimioterapia, puede ser fármacos biológicos, hoy en día se habla mucho de la inmunoterapia, tratamiento hormonal, etc. Y es esta combinación de tratamientos que hace que hoy en día la mitad de los cánceres en general se puedan curar. En el contexto metastático, cuando la enfermedad ya no está localizada, ahí son tratamientos en general de fármacos que intentan controlar estas metástasis, combinados muchas veces también con radioterapia, para mejorar muchos aspectos. Entonces, con esto creo que respondo, pero no entraremos en cada uno de los cánceres, porque cada uno tiene muchas cosas a comentar, pero el concepto yo creo que es este. Un poco, por ejemplo, que pregunta Román, ¿no? ¿Qué es la terapia dirigida? Exacto. Entonces, claro, en la oncología está cambiando mucho, y en los últimos 20 años ha habido un cambio espectacular, y sobre todo a nivel del conocimiento biológico que tenemos de los distintos cánceres, algunos más que otros, pero en general hay un gran conocimiento. Es decir, empezamos a conocer las alteraciones genéticas, qué biología, ¿no? Empezamos a subclasificar cada cáncer. Hoy en día decir cáncer de mama no es decir nada. Hoy en día hay que poner apellidos a todos los cánceres. Y esto es gracias al conocimiento biológico. No solo es conocimiento biológico, sino que hoy en día tenemos terapias dirigidas, fármacos que solo funcionan cuando ese tumor concreto tiene una alteración biológica concreta, una mutación o una alteración del sistema inmunológico concreta. Por lo tanto, hoy en día por eso es tan importante lo que se conoce como oncología de precisión, que es estudiar cada vez más en una biopsia, sobre todo, la biología de ese cáncer. Poner esos apellidos, lo que estamos viendo es que cada vez subdividimos más, todo es mucho más complejo, pero las terapias dirigidas van en función de la biología del cáncer. De hecho, realmente antes sabíamos que si un paciente tenía un gen determinado, expresaba ER2, por ejemplo, era más agresivo. Hasta que encuentras el fármaco dirigido contra esta alteración, con lo cual pasa a ser mucho menos agresivo. Entonces probablemente lo que nos falta es ir descubriendo más alteraciones para poder dirigir los fármacos. También todo el tema de la inmunoterapia, que se habla mucho de la inmunoterapia. Te lo dejo a ti, ¿eh? No, yo creo que es un tema que va saliendo y por fortuna es una realidad, no en todos los tipos de cáncer, pero en algunos, cáncer de pulmón, cáncer renal, cáncer de vejiga, también en ciertas leucemias y linfomas. Básicamente el concepto es utilizar fármacos que ayuden a las propias defensas del cuerpo, es decir, las defensas que ya tenemos todos y que ante una infección, por ejemplo, se activan, ¿no? Y ahí nos ayudan a eliminar una infección. Pues lo que hacemos con estos fármacos es activar ese sistema inmunológico para que ataque el cáncer. Y esto, la inmunoterapia per se, es un complemento a día de hoy a los otros tratamientos. Lo digo porque también hay un gran optimismo con la inmunoterapia y hay que tenerlo, pero en ningún momento hoy en día ha suplido tratamientos que son eficaces como la radioterapia, como la quimio u otros. Es un complemento más que está mejorando mucho en algunos aspectos la supervivencia. Después hay otro tipo de inmunoterapia que no es tanto en nuestro campo, que es la inmunoterapia que utilizan los hematólogos, que también se habla mucho en los últimos años, que es la terapia CAR. Aquí hablamos de otro concepto. Aquí literalmente hablamos de coger las defensas del paciente a través de una analítica de sangre, manipularlas genéticamente en el laboratorio y volverlas a reinfundir como si fuera una transfusión de sangre. Es decir, educamos a este sistema inmunológico manipulándolo genéticamente para que ataque el cáncer. Pero esto está dando unos grandes resultados en ciertos tipos de leucemia y ahí hay un campo enorme en otros tipos de cáncer y ahí la investigación nos dirá cómo aplicarlo en otros tipos de cáncer. A pensar que la investigación está en todos los ámbitos. Es decir, ni se trata, como ha explicado el doctor Pratt hasta ahora, de la misma manera que hace cinco años, que ya no digo ni de cinco años, ni se opera de la misma manera. Está en toda la robótica, la cirugía mínimamente invasiva, cada vez se tiende a hacer menos, por ejemplo, mamalinfadenectomías, porque esto tiene más morbilidad, incluso en radioterapia. Está puesta en marcha, por ejemplo, un cáncer de mama izquierdo que tienes el corazón y no lo quieres irradiar en realidad, pues qué haces, pues bueno, mantener la respiración, inspiración forzada para apartar, o sea, constantemente se está innovando. Y hablando de innovación, sí que también creo que vale la pena, porque no nos lo han preguntado, pero nos lo preguntan en la consulta, todo el tema de los ensayos clínicos, que es cada vez más importante, que a veces los pacientes le proponen un ensayo y me preguntan a mí, que soy su... el médico que la sigue, ¿qué hago? ¿Usted qué piensa? Háblanos un poco también, si te semblan, ¿no? Sí, a ver, la oncología es un campo donde la investigación y completamente la investigación clínica, los ensayos clínicos, que comentaba Meritxell, pues son casi nuestro día a día. Ahí es donde podemos ofrecer a los pacientes las terapias del futuro, las terapias que ahora están siendo evaluadas, a veces junto a las estándares, es decir, no estamos hablando de suplir, sino estamos añadiendo tratamientos novedosos encima de lo que ya hacemos asistencialmente. Y estos son los tratamientos que muchos de ellos, no todos, por eso hacemos investigación, algunos no demuestran beneficio, pero muchos otros sí. Y eso quiere decir que participar en general en un ensayo clínico, lo que te aporta es innovación en ese momento, que el día de mañana puede beneficiarte a ti como paciente, pero también al resto de pacientes que puedan llegar en un futuro. Y así hemos ido avanzando en la oncología. Los fármacos que utilizamos hoy en día, o radioterapia, o otras actitudes que hacemos quirúrgicas, se basan en toda esta investigación que se ha hecho previamente, porque nuestra forma de abordar el cáncer es basada en la evidencia, y la evidencia se obtiene gracias a la participación en ensayos clínicos. Y eso es un punto importante a fomentar, que esta investigación esté disponible en la mayoría de hospitales. De hecho, podemos considerar un criterio de calidad hospitalaria, el hecho de participar en ensayos tanto a nivel de hospital como nacional como internacional, se considera en nuestro ambiente algo de calidad de los tratamientos. Y a veces hay que verlo así, a veces hay que focalizarlo de esta manera. Y es bueno comentar que a nivel de investigación clínica, España es uno de los países top en participación en estudios junto a Estados Unidos. Es decir, que no estamos hablando de que estamos en un país que haga poca investigación clínica. Junto a Estados Unidos somos el número uno o el número dos. Es decir, que incluso estamos por delante de muchos países europeos en cuanto a cantidad de ensayos clínicos, participación en estos estudios. Es un punto importante, en el ámbito oncológico hablo. Hay dos cosas que no nos han preguntado, pero como he dicho antes, nos lo preguntan mucho en la consulta. El tema del seguimiento, por ejemplo. Porque claro, yo estoy curando el tema, este es un tema un poco que les preocupa mucho. ¿Y por qué no me hacen esta prueba? ¿Por qué no me hacen un no? Nosotros, todo esto está muy estudiado por las sociedades internacionales y como decía, basado en la evidencia. Es decir, si en el seguimiento del cáncer de colon hay que hacer un tag de tórax, hay que hacer una colonoscopia y unos marques, es porque se ha demostrado que esto nos permite detectar antes y mejora en sobrevida. O sea, una prueba que no te permite detectar antes y que no mejora en sobrevida no tiene indicación de hacerla. Por eso, los tumores no se siguen igual, un cáncer de colo que un cáncer de mama. Esto a veces cuesta de entender, pero ¿cómo sabe usted que yo estoy curado? ¿No? Mira, oiga, hasta que no se muestre lo contrario, ¿no? Usted está curada y a veces no nos damos cuenta de la importancia de la exploración clínica, de que el paciente venga a la consulta, unas preguntas que nosotros hacemos, que no las hacemos porque sí, son unas preguntas que nos dan unos indicadores y la exploración física, ¿no? Muchas veces es lo que más nos ayuda en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Y creo que es una cosa que hay que abordar, ¿no? Sí, yo creo que un aspecto es que, o sea, hoy en día no disponemos de ninguna prueba, ni una analítica, ni un tag, ni un PET, ni una resonancia que identifique células solas, una célula dando vueltas por el cuerpo. No existe. El día de mañana ya veremos, porque es verdad que la investigación en esta área, entonces, estas células no las vamos a ver. Entonces, ¿pueden estar o no pueden estar? Y el tiempo dirá si reaparece. Lo digo que sí que hay alguna pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para decir que estoy curado? Pues como decía Meritxell, depende de cada tipo de cáncer, los seguimientos son en base a la evidencia y está claro, algunos cánceres vuelven y otros no vuelven. Pero no hay que ir a buscar proactivamente, en general como concepto, no hay que ir a buscar proactivamente a ver si se ve algo. De hecho, a veces hacer demasiadas pruebas nos llevan a ver cosas que no son nada graves, pero que nos llevan a hacer cosas invasivas, porque pensamos de tal, incluso a veces es contraproducente empezar a ir a buscar algo que en principio no está. Sí, ¿no? La iatrogenia, ¿no? De las propias pruebas, ¿no? Que entonces tú haces una punción y hace un neumodel y la lías. Exacto. Sí, no, no, esto es importante porque preocupa, es normal que preocupe, ¿no? Cuando acaban todos los tratamientos, la sensación que tienen, ¿no? De desconexión del hospital, hay que tratarla y hay que tratarla bien a nivel informativo sobre todo, ¿no? ¿Cómo que no me ve hasta dentro de seis meses, no? Oiga, es que esto, esto ya está, es que es una buena noticia, ¿no? Entonces esto hay que trasladarlo un poco y a veces la transmisión de la información, por ejemplo, en el paciente oncológico es especialmente, todos, ¿eh? Todos, pero en el paciente oncológico es especialmente importante. Nosotros sabemos que cuando nos vienen a la primera visita y le das toda la información mamá, o sea, entienden un 20%, o sea, bueno, asimilan un 20%, bueno, es que a mí me pasa sería exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay que reforzar esta información, para ello nos ayudan mucho las enfermeras de práctica avanzada, ¿no? Es una ayuda muy importante por un refuerzo a toda esta información, ¿no? Este es un tipo de profesional, de especialista, las enfermeras de práctica avanzada, que en el ámbito oncológico cada vez más se van a necesitar y ya nosotros tenemos la suerte de disponer, enfermeras que incluso se especializan por tipo de cáncer y que son enfermeras que están en la consulta, que hacen sus visitas, que manejan muy bien las toxicidades, que tienen un afinidad, pero tienen un aproximamiento al paciente muy cercano y que es un rol que ya en otros países, por ejemplo, Estados Unidos está muy avanzado, incluso hay un título que en este país no existe. Entonces, la enfermería yo creo que necesita especialización en el ámbito oncológico porque los oncólogos, bueno, tenemos nuestra expertise, sin duda tenemos que hablar con el paciente, pero al final no estamos solos y también necesitamos profesionales de este tipo. Nos han hecho una pregunta en directo sobre cómo tratamos los aspectos emocionales. Es muy importante esta pregunta, ¿eh? Realmente yo siempre digo a las pacientes, si pudiera, pondría el paciente, el médico que te da el diagnóstico y al lado el psicólogo, en el mismo momento, en el mismo momento. No es fácil, no es fácil porque a veces les damos tanta información, tienes tantas pruebas por hacer, ¿no? Todo programado, pero esto se debería de abordar desde el primer momento, ¿no? A veces lo abordamos un poquito más tarde, pero sí que tenemos un equipo de psicólogos especializados en pacientes oncológicos, hay una excelente relación con el servicio de psiquiatría y derivamos a los pacientes y en la mayoría de las charlas, por ejemplo, que hemos hecho en días, el Día Mundial del Cáncer de Mama o el Día Mundial del Cáncer de Mama, ¿no? Siempre está la psicóloga, ¿no? Siempre es un aspecto que abordamos. Y no solo el tema psicólogo, porque todo esto que el otro día, doctora Mellado, ¿no? Que trabajáis también todo el tema. Sí, sí. Estos ámbitos, ¿no? Que al final en los hospitales nos especializamos tanto en los tratamientos, los estudios clínicos, ¿no? La radioterapia, tratamientos muy novedosos, pero este aspecto más de acompañamiento del paciente, en general tendemos más a no priorizarlo, pero no porque no queramos, sino porque al final priorizas lo otro y esto, pero es verdad que tiene mucha importancia, como decía Mary Chell, no solo psicólogos, también todo el aspecto de mantener hábitos saludables, ¿no? Y fomentarlos, dieta, ¿no? Todo el tema de dieta, actividad física, ¿no? Hay estudios ya que demuestran que mantener una buena actividad física mejora incluso la supervivencia, es decir, que son aspectos que debemos, pues, obtener y que el hospital debería, pues es verdad que muchas veces por priorización no podemos, pero también es verdad que hay asociaciones, la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, muchos de esos aspectos de acompañamiento, de ayudas a pacientes sociales, pues está muy cercana y creo que cada vez más con los hospitales, de hecho, por ejemplo, el programa de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer, pues está junto al Clínic, ¿no? Yendo juntos, ¿no? Y esto nos hace que no estemos, no sean dos mundos distintos, sino cada vez más cerca y todos aunando fuerzas. Sí, esto lo recomendamos, ¿eh? La Asociación Española contra el Cáncer, la Oncoyiga, hay muchas asociaciones de ayuda a los pacientes totalmente gratuitas, que dan muchos servicios que a veces no podemos nosotros dar desde el hospital, aunque nos gustaría dar todo el servicio, ¿no? También es importante en este aspecto emocional, tenemos que ser capaces nosotros como especialistas, ¿no? En oncología poder detectar las necesidades del paciente, es decir, por eso decía la importancia de la visita clínica, de hacer las preguntas, ¿no? Para ver qué otras cosas están pasando y poder derivar realmente al especialista que le pueda solucionar, ¿no? Porque a veces si te dedicas solo, ¿no? Al tratamiento oncológico, que es lo que vas enfocado, te pierdes cosas en medio que podría hacer que esta persona pues tolerara mejor los tratamientos, no viviera con esta angustia la enfermedad, pudiera, bueno, tener recursos para afrontar todo lo que le están tratando, viniendo encima de una mejor manera, ¿no? Y esta es una pregunta importante porque es un aspecto muy importante. Además que, ¿no? Estamos viendo una incidencia del cáncer, es decir, nuevos casos de cáncer en los próximos 20 años va a aumentar un 60% en los países desarrollados. La principal causa es el envejecimiento de la población. Eso quiere decir que tendremos más cáncer y se tendrá gente más mayor. Esto es un colectivo que ya no solo tiene el cáncer, tiene muchas otras cosas, como comentaba Mary Shelley, ¿no? Tiene el corazón, también pues tienen problemas, o tienen diabetes. Al final, el paciente hay que abordarlo como un todo. El cáncer, sin duda, es primordial durante un diagnóstico, pero como no tengas en cuenta el resto, y ahí pues áreas como la oncogeriatría, por ejemplo, están cogiendo mucha fuerza porque deberemos abordarla. Si no, no trataremos bien el cáncer. Y aunque ya ayer se dijo, y también lo has apuntado Aleix, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? El sedentarismo, la obesidad, el tabaco, o sea, hay cosas que las sabemos, o sea, ya lo sabemos. Simplemente con mejorar esto que sabemos ya nos bajaría la incidencia, ¿no? Como apuntaba, la incidencia va a aumentar, esto ya lo sabemos. Va a aumentar por el envejecimiento de la población porque cada vez hacemos más cribaje, ¿no? Pero que nos aumente esto, que no podemos, ¿no? Es normal, o sea, que te aumente la incidencia por el cribaje es lo que estás buscando. Que te aumente la incidencia porque vivimos más, también lo estamos buscando. Pero que nos aumente la incidencia por la obesidad, pues no es una cosa que estemos buscando y que la podemos prevenir. Esto sí que, bueno, pues hay que hacer promoción de la salud y hay que entender que hay una relación, que esto está, esto es demostrable, es decir, ¿no? El sedentarismo, la obesidad, el alcohol, la exposición al sol, el tabaco, se ha relacionado con, no sé, más de 20 tipos de cáncer, ¿no? Sí. Es verdad que muchos de estos factores, el causa-efecto, pero sobre todo es la combinación de muchos de estos y que a veces muchos los desconocemos. Por ejemplo, el tema genético, ¿no? Lo digo porque a veces oyes, no, no, por si conozco tal que ha fumado toda su vida y no ha tenido nada, ¿no? Bueno, al final hay muchos factores, ¿no? Y al final es un cóctel de cosas y las que se puedan controlar, como decía Meritxell, pues controlémosla porque está claro que la verdadera pandemia que tenemos ante nosotros es el cáncer y este está aquí para quedarse e ir a más. Entonces tenemos que abordarlo de todos los ámbitos y la prevención y los hábitos saludables sin duda son críticos. Sí, es como lo de la lotería, ¿no? Cuantos más tickets compres, pues más probabilidades. Exacto. Es un poco así, ¿no? Bueno, aprovechando, nos queda poquito, ¿eh? Porque nos queda poquito, pero bueno, aquí yo quería aprovechar que SEOM, ¿no? La Sociedad Española de Oncología Médica ha publicado los datos de cáncer, un poco para que sepáis los más frecuentes en España, ¿no? Que el primero es el colono rectal, después cáncer de próstata, después mama y después pulmón y vejiga en general. Si vamos a, por género, ¿no? En hombres, pues cáncer de próstata, color rectal y pulmón y en mujeres, pues mama y color rectal. Se está viendo una, ¿no? Una bajada o estancamiento del pulmón en hombre y en cambio está aumentando en mujeres, ¿no? Porque como se necesita un tiempo entre el factor de exposición y que se desarrolla el cáncer, pues bueno, esto es una cosa que preocupa a nivel de oncología, ¿no? Estos cambios de tendencias que ya se están viendo y esto impactará próximamente, ¿no? Pero lo que decías al principio de la sobrevida, cinco años, ¿no? Esto es un buen dato. Yo me gustaría acabar la conexión en directo en positivo, en decir, a ver, cada vez vivimos más y curamos más, ¿no? El cáncer. Sí, y la Comisión Europea se ha marcado como lito de los próximos 10-15 años llegar al 70% de sobrevivencia a los cinco años. O sea que esta debe ser nuestra meta y todos focalizados desde todas las perspectivas y creo que es posible. Es posible sobre todo, sobre todo incorporando toda la innovación que está llegando, que será crítica si pueda incorporar. Hablamos de nuevos fármacos, tratamientos más dirigidos, ¿no? Y todo esto está llegando. Yo creo que un poco el mensaje que comentaba Meritxell de futuro es que aunque es una pandemia y irá más, sin duda cada vez tenemos más instrumentos y que claramente la sobrevivencia irá aumentando. Yo creo que esto es un mensaje para finalizar y con esto pues dejamos el directo sobre tratamiento e investigación sobre el cáncer. Muchísimas gracias a todos por habernos visto y haber participado. Esperamos haber resuelto algunas dudas. Hoy es verdad que con media hora es difícil abordarlo todo, pero os animamos a que participéis, sobre todo en los próximos directos que esperamos poder hacer aquí en Portal Clinic. Gracias.